¡Avancen! ¡Lárguense de ahí! Desde el super árbol del extremo se puede acceder al muelle. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Larguémonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos nuestra salida! ¡Vamos! ¡Inmortales! ¡Buscar a los inmortales! ¡Mierda! ¡Esperaba que no se despertase! ¡Suscríbete! ¡Cosambre! ¡Pesura! ¡Espectro encima! ¡Eviten su línea de fuego! ¡Gaylor P! ¡Vive el blanco en usted! ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Hemos alcanzado los desnladores! ¡Hemos alcanzado los hidrodeslizadores! ¡Recibido! ¡Detecto fuerte presencia de imortales en su posición! ¡Ocupense de las torretas! ¡Yo pilotaré! ¡No vale que vayan deprisa, Kane! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy en ello! ¡Esperen! ¡Gire a la derecha! ¡Izquierda! 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 ¿Eh? ¿Quiere pilotar usted estos cacharros, Hendrix? ¡Seguro que no! ¡Seguro que no! ¿Está bien, Hendrix? ¡Sí! ¡Mejor que nunca! ¿Cree lo que dice Kane? ¿Los de Taylor mataron a los nuestros? Hendrix, ¿qué ha visto? ¡Mierda! ¡He visto un montón de mierda! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? 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 Espero a que dispare ¿Qué pasa? 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 ¿Qué?